¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás seguro? Es solo un rasguño. Eche, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Jevan, ¿podemos ir al hospital? No hay necesidad de ir a uno. Es solo un rasguño. Puedo curarme en casa. Llévenme allí, por favor. Escúcheme, señor. Si vamos al hospital, van a hablar con la policía. Bien, 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 bien. Diablos. Diablos. Jevan. ¿Quiénes eran? ¿Cómo voy a saberlo? Quiero decir, la gente de éxito, como yo, no tiene enemigos. ¿Qué estabas haciendo? Dímelo ahora. Gilal dijo que estabas allí. Pensé que tal vez podríamos romper el hielo, pero me alegro de haber venido. Me alegro de que hayas venido. Llegaste a tiempo. Eche, ¿qué harás? ¿Vienes conmigo? ¿Te llevamos a casa? ¿Qué vas a hacer? Me iba a casa y todavía quiero ir a casa, especialmente después de una noche como esta. Necesito caminar por mi cuenta y respirar. Me bajaré en algún lugar de por ahí, ¿está bien? Lamento lo que pasó esta noche. En serio. Dejaremos a Eche primero. Luego dejaremos a Onur. ¿Por qué paraste? Sigue. El jefe me envió un mensaje. Que no vayamos. No seas ridículo. Tal vez está muriendo. Vamos a esperar aún más. Sigue. Entonces ya lo hubiera dicho. Dijo que no. No iremos. Tu comprensión directa de las cosas me vuelve realmente loca. ¿Hay algo que te molesta, Melek? La jerarquía. Es así de simple. Ven, agua. Te calmarás. ¡Ostras. ¡Gracias! No creíste que te dejaría solo, ¿verdad? Sí, Melek. Bien, pero... ¿seguro? ¿Podría revisar su...? Sí, jefe. Buenas noches. Dice que revisemos a los chicos que alquilaron el auto. Oh, Meli llama. ¿Ali? ¿Hola? ¿El jefe vive? ¿Habla? ¿Está bien? Ya te dije que él está bien. No llames. No lo veo y pierdo la razón. Estoy atrapado aquí abajo. ¿Cuándo voy a salir? Tú solo te hiciste esto. ¿Por qué la cara? Nada, nada. Dijo que era un rasguño. No fue al hospital. Para que el director nos entere y Eje lo atienda. ¿Acaso hubiera sido mejor que él estuviera grave? ¿Qué pasa, Melek? Es Eje. Mi problema es Eje. Dime, ¿cómo adoptaste a una ladrona tan rápido? No lo creo. Ese no es su estilo de trabajo. Y el jefe casi muere por su culpa. Pero no murió. Esquiva balas. Estuvo peor. Eje es buena. ¿No, Ali? Eje parece que puede tratar su herida. No estés tan nerviosa. Cálmate. Voy a colgar. Cálmate. No lo haré. Bien. Traje todos los materiales necesarios. Están aquí. ¿Quieres algo? Déjame que te traiga al menos un poco de agua. No hace falta. Vamos a coser esto. Desinfectadas. Toma esto. ¿Para qué? Lo vas a morder por si duele, ¿sabes? Esto no es la Primera Guerra Mundial, ¿está bien? No cauterizamos la herida. Hay un rociador anestésico por ahí. Déjame rociarlo en el aire primero. Ok, no dolió. ¿Te duele? Nada. ¿Estás bien? Estoy bien. Eje, a mí no me duele, pero a ti sí. ¿Por qué lo haces? Yo estoy bien. Vamos a terminarlo. De acuerdo. Bien, empezaré. ¿Debería traerte un caramelo o algo? Puedo traerte un poco de yogur si te baja la presión. No lo necesito. Muy bien, tira. Tira ahora. ¡Ay, duele mucho! No me mires, se lo voy a hacer. Eje, 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 no duele. De verdad. Puedo seguir si quieres. En serio. Está bien, está bien. Lo terminaré. Aprieta la mano y dime si te duele. No duele, de verdad. ¡Gracias! Señora... Dime, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo sabes sin decírselo? Era gente antes de que tú nacieras, viejo. ¿Me estás llamando anciana Lee? No, claro que no, Ayla. Yo... ¡Melie es joven! Bien, Melie, te escucho. Bueno, estaba cansado de estar atrapada aquí anoche. Y ellos lo saben. Exacto. Él nos molestó anoche. Y entonces pudiste salir. ¿Y luego? ¿Entonces? ¿Tú? ¿Yo? ¡Ladrón! No lo soy. ¡Sí lo eres! ¡No lo soy! ¡Sí lo eres! ¡No lo soy! ¡Rayos! Me vio el maestro Mufit. ¿Qué? Dios, le mostré tu foto y le dije que eras el ladrón. ¿En qué pensaste? Me reconoció rápido. Tengo carteles por todos lados. Fue fácil. ¿Quién sabe qué teorías conspirativas habrá desarrollado desde anoche? Si hubieras llamado anoche, me habría ocupado. Yo lo olvidé después de que le dispararan al jefe Onur. ¿Qué acabas de decir? Es un rasguño diminuto, muy pequeñito, en serio. Cierto, como un corte de papel. Eso, eso, Willy. Me van a meter en un manicomio. Onur recibe un disparo y es ahora que me entero. No queríamos hacerte entrar en pánico. Sí, estaré aquí pronto. Verás con tus propios ojos que se encuentra bien. ¿Dónde está Onur? ¿Cómo le dispararon? ¿Está realmente bien? ¿Dónde está? Está bien. Calma. Alguien sacó un arma mientras Jivan y Eje salían del lugar. ¿Cuándo? Cuando Onur protegió a Eje. Alto. No quiero escuchar más. Siempre Eje. Siempre Eje. Ella igual iba a saberlo. Cierto. Pero ahora... Jivan está acorralado. Nos dimos cuenta de que está en una situación difícil. Pero es muy inteligente. Mucho. El que dio esa orden fue... Este sujeto. Hazard. ¿Así que lo conoces? No. ¿Cómo voy a saber? Dijeron, Hazard te manda saludos. Eso. ¿Es el hombre que iba a matarte? Esto es mi culpa. Somos equipo. Soy el jefe de este equipo y yo te protegeré. Jefe, ¿quién es Hazard? ¿Quién es? Vendedor. Armas, municiones, artefactos históricos, drogas, lo que sea que buscamos. Es parte de la red internacional que buscamos. ¿Y qué hacemos ahora? Reúne toda la información. Melek, investiga a Hazard y dime lo que encuentres. Muy bien, jefe. Si Hazard y Jivan trabajan para la misma organización... Algo que hay que investigar. Saber qué pasó entre ellos. Meli, si quieres ser perdonado, debes vigilar a Jivan. A su orden. Lo sigo en vivo con las cámaras. ¿Son las cámaras? Esa se fue. ¿Qué pasa, Meli? Jefe, yo no hice nada esta vez. No es mi culpa. Jefe, ¿acaso alguien podría haber delatado la ubicación de nuestras cámaras? ¿Pero qué haces? ¿Por qué ahora me estás mirando y me dices soplona? Te juro que voy a golpearte. Ya casi no puedo evitarlo. Cuando digo ladrona, no te enfadas. Pero cuando digo soplona, sí te enfadas. Las pudo encontrar por casualidad, ¿no? ¡Ay, maldita sea nuestra mala suerte! Onur, tal vez huyan pensando que la policía los persigue. ¿Y qué haremos? ¿Sentarnos aquí y adivinar? Voy a revisar. Y si sospecha de ti que fuiste quien las puso, apareciste en el restaurante anoche. Pues debo hacerlo. Melek. Hazar. Voy a tomar un poco de aire. Haz lo que quieras. ¡Ya estoy acabado! ¡Me despedirán esta vez! ¡Me culparán por esto! Oye, contrólate. Los agentes no lloran. ¿Y qué ellos hacen? Díganme si soy un agente. Ya es un poco tarde para esa pregunta, pero... Los agentes no hacen lo que tú haces. Hacen todo lo opuesto. Yo soy agente. Yo lo soy. No llores. Vamos. Calma. Buenos días. Señor Cádiz Bienvenido, señor Gracias Están en el jardín ¿De dónde salió? ¿No podías esperar cinco minutos? Yo no lo llamé, vino solo Se preocupa por mí Claro Amor, qué sorpresa, bienvenido Gilal, te preocupé mucho ayer, pensé en venir a verte Está bien, pero la verdad no pude dormir, me preocupé por ti Mi cielo ¿Jivan? Hola, Honor Gracias La preocupé mucho la otra noche Espera Nadie sabe lo que pasó anoche excepto Gilal, así que cálmate Ah, sí, querido No quiero que nadie sea alarme Muy bien, tienes mi confianza Por cierto Sobre las identidades de los tiradores Déjamelo a mí, ¿de acuerdo? Lo tengo, confía en mí La gente se pone celosa de gente como yo Este tipo de cosas pueden... Suceder, estoy acostumbrado Ah, Honor Ya que estás en la casa Vamos a ofrecerte mi mezcla especial Kadir Ofrezcámosle mi mezcla especial Vamos ¿Sí? ¿Qué mezcla especial? Te hará más fuerte, no temas Lleva caldo de hueso de tuétano Es una mezcla excelente Hervida durante diez horas Te va a encantar, te lo aseguro Ah, lo escuché Es asqueroso Pero curará tu herida ¿No te gusta? No, para nada Bien Por cierto ¿Instalan nuevas cámaras? ¿Por qué lo preguntas? Creo que deberíamos aumentar las medidas de seguridad después de lo que pasó Por eso estoy haciendo esto Gracias Cálmate Es el protocolo de la mansión coral Siempre renovamos estas medidas una vez al mes Vamos No Me gusta el caldo de tuétano ¿En serio? Me siento muy bien Uf A ella le encantaría La voy a llamar en este momento Ja, ja, ja Sí, claro Uf Uf Ayla ¿Podemos hablar un momento? Claro Ali Cuélgalos por ahí Sí, señora Estoy atrapado Me vuelvo loco ¿Por qué todo está mal? ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Estás llorando? No No Trabajamos para ti, amigo El mejor Lo soy El jefe El jefe estuvo a punto de perder la vida, Ayla Tenemos que hacer algo Ojalá no lo hubiera animado a ser agente No es el problema, nuestra profesión Lo es, Eye Desde que esa mujer llegó, el jefe ha estado haciendo cosas que nunca haría y tomando riesgos tontos Ella no es un agente Ella no es un agente, es una simple ciudadana Él no quiere arriesgar su vida, eso lo entiendo Yo no lo entiendo Vamos a esperar y no hacer nada Creo que ella debería irse Mira, Melek Somos equipo Estamos para protegernos unos a otros Yonur es nuestro jefe Él saltaría para protegerte de las balas Y a Eye igual Pero él no hizo eso Podríamos haberlo resuelto de otra manera Iba a ser expuesto Ah Mufit se levantó de nuevo Tengo que irme ahora mismo Mufit se levantó de nuevo Quiero decirle algo Lo siento, pensé que eras un ladrón Pero me parecía familiar de alguna parte Así que cuando me atacó así, me asusté y salí corriendo Así que te crees una cosa y todo te demuestra lo contrario A esto le llaman una profecía autocumplida, Mufit Bien, bien Lo siento mucho, hijo ¿Cómo puedo compensártelo? Digo, la verdad es que no lo sé Me lastimó mucho No presiones, amor Un hombre mayor se disculpó contigo Pero estaba asustado Mi corazón latía fuerte No lo minimices Maldigo tu corazón Ya basta Bueno, está bien Invitaré la cena mañana Comeremos kebab de hombre a hombre De ninguna manera Claro Genial Me encanta Lo haríamos Lo haríamos Puedes irte Te alejamos de tu trabajo Ponte la capucha en la cabeza ahora Que no te vean a la oficina Ya Señora Podemos ir a cenar, ¿verdad? Le juro que estoy abrumado abajo No podemos cambiar todos los carteles Señora Las noches Las noches son insoportables Al diablo con esta situación del ladrón En serio Ve Me voy Vamos ya Uy